Y en esta semana pasada, del 10 al 12 de junio, se realizó en esta nuestra ciudad de Buenos Aires el Campeonato Nacional de Pastelería Artesanal. El mismo es organizado por la Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros y la Cámara de Confiterías perteneciente a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés y es el certamen más importante de pastelería que se realiza en el país. Esta competencia se lleva a cabo cada dos años y participa un jurado integrado por profesionales de reconocida trayectoria de nivel nacional e internacional. El Campeonato tiene como objetivo constituirse en un elemento de motivación para los representantes más hábiles de nuestra categoría profesional y para los jóvenes que recién inician la vida profesional permitiéndoles desarrollar al máximo sus habilidades y presentar sus obras al público. El Campeonato Nacional de Pastelería Artesanal se desarrolla en dos categorías en la categoría Juniors y Seniors. Fue verdaderamente una realización donde el júbilo, la alegría y la satisfacción de la gran familia de la pastelería artesanal estuvo presente. El emotivo cierre de los campeonatos culminó cuando todos los participantes arrojaron sus tradicionales gorros de pasteleros al público que lo recibió encantado en un clima de camaradería, entusiasmo y alegría.